Muy buenas tardes. Buenas tardes. Esto es Cámara del Crimen. Es un honor para mí estar en este programa de culto y logré el chalequito, el chalequito Ricardo Canaletti, te lo dedico. Estuvo toda la producción trabajando, en un momento era toda la redacción buscando un chaleco para hacerle honor a un maestro, al maestro Ricardo Canaletti, que ya en los próximos días se va a reincorporar. Hablando de maestros, también saludamos a otro maestro, que tal Miguel Paradiso, que tiene justamente allí su mano tan hábil, su pincel, y va a retratar el caso que nos vamos a abocar hoy, que nos vamos a centrar hoy. El femicidio de Valeria Copa. Se lo conoce en Bariloche como el crimen de la catedral. Esto no lo voy a superar más porque me mataron a mi hijita, me mataron a mi hijita. Los canes fueron los que los ayudaron al grupo COER a poder llegar al lugar, que también es importante resaltar el trabajo que hicieron. Encontramos primero el pantalón, después un buzo y metros más adelante se dio con él. Que la justicia se ocupe como corresponde, que la policía haga todo lo imposible para agarrar a este tipo que se pudra en la cárcel. ¡Gracias! 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 Es el femicidio número 22, en una larga lista, porque ya hoy, 9 de febrero, tenemos casi 30 femicidios en lo que va el 2019. Hay organizaciones sociales y hasta legisladores que están evaluando ya pedir al Congreso de la Nación que se declare la emergencia social por la cantidad de femicidios que se están dando en el último tiempo, o se están conociendo. Valeria Copa tenía toda una vida por delante, dos hijos, una nena de 9, un nene de 15. Valeria Copa se despidió de sus hijos y les dijo a la tarde, nos vemos. Ella estaba estudiando para ser trabajadora social, trabajaba incluso como asistente social. Se enamoró, se enamoró del hombre equivocado. Pero se dio cuenta enseguida, a los cuatro meses y medio, Valeria le puso fin a esa relación. Mariano Cordi es él, que quedó con una obsesión. No paraba de llamarla, no paraba de buscarla, no paraba de ofrecerle, pasarla a buscar, ir a comer, pedirle recomponer la relación como fuera. María Copa, cansada de tanta insistencia, Valeria, el primero de febrero accede a verlo en los jardines de la Catedral de Bariloche. Y ahí es cuando él ya tenía todo planeado. Se había hecho un arma casera, ni siquiera necesitó mediar una palabra. Si a él la dejaba, repitió esta frase que muchos femicidas lo piensan, muchos femicidas piensan. Es tuya o será mía o de la tumba fría. Si no sos mía, estarás muerta. Y así fue, como se hizo pasar desapercibido en toda la gente de un día divino, en el primero de febrero, en la Catedral, en los jardines de la Catedral, un día con mucho sol. Ese día Valeria quiso salir en su bicicleta. No pensaba que iba a estar mucho tiempo con él, pero tanto le insistió que fue a su encuentro. Sin mediar palabra, apoyó como si fuera una birome. Esto se lo apoyó en la cabeza. Arma casera. Le disparó. 22 milímetros. Inmediatamente Valeria cayó al suelo. Y mucha gente le llamó la atención, no supieron lo que pasó. La gente estaba distraída, no hubo un grito, no hubo una discusión. El hombre se fue corriendo y Valeria estaba con vida. Trataron de salvarla, pero Valeria murió cuando entró al hospital. Este caso fue conocido en todo el país porque él se escapó y lo encontraron un par de días después en un cerro. Prácticamente agonizando porque también había intentado quitarse la vida sin tanta suerte como la tuvo con Valeria. Por eso queremos profundizar en este caso, que no queremos que pase desapercibido. En este caso que tiene un rostro, una historia de vida y que tiene una mamá. Una mamá que se vino desde Bariloche para hablar con nosotros. María Anela, gracias. Hola Lorena. Trajo esta foto. Sí, de hecho mi pequeña Lara le puso ese marco de color rosa que era el color preferido de su mamá. ¿Quién es Lara? Lara es la hijita de ella, la más chiquita de 9 años. Esa es una foto con motivo de que ella estaba haciendo unas jornadas de enfermería porque ella estudiaba, estaba estudiando enfermería profesional en la Universidad del Comahue con todos los problemas que implica una mujer cuando ya tiene hijos y es difícil después retomar los estudios. Y bueno, ella poco a poco lo estaba haciendo. Lara está acá en el estudio por una cuestión de respeto a la familia y además legal porque tiene 9 añitos. Tiene 9 añitos. Nosotros no la vamos a mostrar. Qué suerte que Lara y su hermano la tienen a usted y una familia que seguramente los va a contener. ¿Qué le dijo Lara para que usted se venga desde Bariloche hasta acá con este cuadro? Y nada, ella por supuesto es muy pequeñita. Ella dentro de la inocencia de sus 9 añitos tiene reacciones, de hecho a diario, pasa por diferentes estadios. Pero ¿qué le dijo? Abuela lleva... Lleva, claro. ¿Por qué? ¿Porque ella está orgullosa que Valeria está estudiando enfermería? Claro, por supuesto. Ella, por supuesto, estaba contenta y se quedó esperando ese día a su mamá. ¿A qué hora llegaba Valeria? ¿Cómo fue ese día? Valeria se fue esa mañana a trabajar, entraba a las 7 de la mañana y salía a las 3 de la tarde. Que fue en el transcurso de ese momento que él se comunicó con ella, le mandó mensaje para que se encontraran. Lamentablemente ella accedió a encontrarse y ella regresaba alrededor de las 4 de la tarde a su casa. Y Larita estaba... De hecho yo... ¿Cómo se enteró usted? Y yo me enteré porque me llamaron del hospital, del hospital me llamaron... ¿Qué le dijeron? Me dijeron que había tenido un accidente con una bicicleta, que se había caído de la bicicleta. Claro. Cuando me dijeron que estaba en terapia intensiva en el hospital y que estaba grave, yo enseguida por supuesto dije, no, esto no es una caída. Porque una caída de bicicleta, los humos se pueden romper una pierna, se puede... un raspón, pero que esté grave. Pero como en terapia intensiva. Claro. Cuando llegué al hospital, bueno, la médica también me dijo que sí que había sido un accidente bastante feo, bueno... O sea, en ese momento no sabían que había un hombre que solamente fue a los jardines de la Catedral de Bariloche para matarla. Sí, 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 absolutamente, por todo lo que yo he podido, las informaciones que he podido ir recabando posteriormente, indudablemente este hombre lo preparó. Es decir, ese día fue a matarla, fue a matarla y de la manera más artera, vil y todos los calificativos que pueda tener. La engañó, le dijo que la quería ver y ya tenía el arma para matarla. Porque encima no le dio ni siquiera la posibilidad de que ella se defienda, porque si... digamos que por lo que yo sé, porque está a través de las cámaras y viendo... ¿Usted pudo ver las imágenes? No, no sé, no he visto todavía las imágenes. Pero ¿hay testigos? ¿Hay gente que le contó? Sí, 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 aparte porque lógicamente la fiscal tiene... eso está por supuesto todavía que no puede hacerse visible. Totalmente, pero bueno, ya dieron con él, ¿qué le contaron? Sí, sí, no, no, lo que me contaron es que ellos se encontraron, incluso creo que se ve cuando el tipo se baja del auto, camina hacia ella, se encuentran, creo, hablan de manera breve. Cuando ella hace el ademán para subirse a la bicicleta, en ese momento le pone el tiro por atrás, por la espalda. O sea, que ella se quiere ir. Ella se estaba yendo, se ve que ya habían terminado la charla y ella se iba, iba... la secuencia dice que... La charla fue muy breve. Aparentemente fue bastante breve. Entonces eso es lo que yo... no le dio ninguna posibilidad, porque de última si hubiera sido de frente, no sé, ella hubiera puesto sus manos, hubiera volteado la cabeza, algo, no, la ejecutó. ¿Dónde fue el disparo? Atrás, la parte de atrás de la cabecita. Y lo que comentaban, que usted ya lo debe saber, lo que nos decían los investigadores en Bariloche, es que apuntó, como no tiene, es un arma casera. Es un arma casera, sí, sí, sí. Entonces se lo conoce como un arma tumbera, justamente, que no es un arma blanca, no es una faca, sino que tiene un proyectil, pero para que tenga fuerza tuvo que apoyarla bien en el cuero cabelludo. La verdad que no lo sé, desconozco totalmente cómo funcionan esos aparatos, cómo... nada, sinceramente no lo sé. No sé si se la apoyó en la cabeza, aparentemente creo que fue a muy corta distancia, sinceramente no. ¿Cómo se entera usted de todo esto? O sea, de una caída en bicicleta, termina siendo un femicidio. Claro, cuando llego al hospital, bueno, cuando ya yo le pregunto a la doctora, le digo, seguro que ella va a salir, me la va a sacar, ella me hace un ademán como diciéndome, no, en realidad está, bueno, finalmente después de... ¿Qué le dijo? Además, en realidad está... Ella hizo un ademán como diciendo, no, no la vamos a poder sacar. ¿Por qué? Tenía ya muerte cerebral. Claro, porque ella llegó prácticamente... después de todo esto, cuando yo empecé con las dudas, pero no... A lo mejor otra persona me dijo que no recuerdo quién, por ahí a lo mejor la quisieron asaltar, le pegaron en la cabeza, pero a su vez me había enterado que estaban todas sus pertenencias, por lo tanto no era un asalto. No hubo robo. Después dijo, bueno, no sé, pensé, en ese momento yo todavía desconocía todo. Digo, a lo mejor iba en la calle con la bicicleta, le arrastró un auto, el auto se fugó, mil cosas para que sea tan grave. Bueno, al rato después la médica ya finalmente me dice que le habían hecho una tomografía y ahí aparecía que tenía... Un proyectil. Un proyectil y estaba su cerebro totalmente dañado, con lo cual prácticamente era imposible hacer absolutamente nada, que había llegado con escasos signos vitales al hospital y bueno... Marianela, ¿alguien habló con Valeria cuando ella se desmaya? ¿Ya ahí pierde contacto, pierde noción de tiempo o espacio o ella logra decir algo? Yo creo que no, es más, yo creo que pobre mi hija, creo que ni siquiera se alcanzó a dar cuenta, creo que no tuvo ni siquiera la posibilidad de darse cuenta de lo que ocurrió, porque aparentemente cayó, pasaba mucha gente, porque en esa hora, plena temporada, Bariloche y la catedral eran alrededor de las cuatro de la tarde, por lo que tengo entendido, mucha gente, es más, creo que una nena, una nena de 12 años, se acercó a ella y entonces vieron que había sangre y ahí bueno, dieron la voz de alerta a otras personas y... Claro, pensaron que había sido un accidente de bicicleta. Claro, pensaron que se había caído a lo mejor que la bicicleta, entonces bueno, ya ahí vino la policía, llamaron a la ambulancia y bueno, y nada. Usted comentaba cuando hablábamos en la semana, en los días posteriores, a que se sabía que ya era un femicidio, que usted nunca le cerró, nunca le cerró a Mariano Cordi. Exactamente. La relación fue breve, pero intensa. Sí, sí, muy breve, pero yo lo vi en muy contadas oportunidades. Entonces, era una persona que no hablaba, siempre tenía la vista así, hacia abajo. Había algo, había algo extraño, había algo extraño que solamente, bueno, las mamás sabemos ver eso, que había algo raro, me generaba algo extraño. ¿Usted sabe cómo se conocieron? Si Valeria estaba muy enamorada, si... No, no lo sé, no lo sé. Ni por qué ella terminó la relación a los cuatro meses. No, 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 yo cuando ella, porque ella en realidad no me comunicaba mucho sus cosas. No, bueno, una mujer grande, la mamá de dos chicos. Claro, claro. Entonces, yo de pronto vi, yo pasaba a buscar a mis nietos, a dejarlos, a buscarlos. Sí, sí, claro. Entonces, me empecé a dar cuenta que no veía el auto estacionado fuera de la casa de mi hija. Entonces, un día le pregunté a ella, ¿y qué pasa? Le digo, bueno, muchacho, este no viene más, este... Sí, ella me dice, no, no, yo terminé con él, porque realmente es una persona, es una persona, dice, que no tiene los mismos valores que yo. Y me dice, no, no quiero dar más explicaciones, pero es una relación que está terminada. Bueno, por supuesto, yo acepté, pero yo desconocía absolutamente todo. O sea, que usted lo veía frecuentemente a él en la casa de Valeria. Claro, yo lo veía, sí, sí, él no vivía en la misma casa. Pero estaba. Pero siempre estaba, siempre estaba. No trabajaba, no estaba cubriendo. Claro, bueno, eso es una de las cosas que... ¿Qué? Es una de las cosas que me llamaba la atención. Y yo por ahí un día incluso me acuerdo haberle preguntado, me dijo, este muchacho, ¿qué hace? ¿qué se dedica? O sea, dice, no, él dice, trabaja en herrería, herrería, hace rejas, hace portones, hace... La verdad que nada, tampoco ahondé demasiado. Claro, pero le pareció un poco raro. Claro. Sus nietos hoy le llegaron a contar algo, tomando en cuenta que él la iba a visitar, ¿no? Una suerte... Bueno, no quiero ser prejuiciosa, pero siempre los casos que se dan de esta manera, hay como una cierta obsesión, en donde la mujer queda aislada, digamos, de su entorno social o cuenta poca información y él se encarga de invadirla, de acompañarla todo el tiempo, de estar ahí. Sí, yo lo que... yo permanentemente le preguntaba, sobre todo a mi nieto más grande, bueno, cómo era el muchacho, si en algún momento había tenido alguna actitud violenta con mi hija, o cómo era el trato con ellos. Bueno, ellos me dijeron, no, bien, bien, nunca vimos que haya hecho nada... Con los chicos también bien. Con los chicos también bien. Lo único que mi nieto resaltaba es, es muy tímido, porque yo le digo, viste que está siempre con la cabeza así, que las pocas veces que lo vi, es muy tímido. Indudablemente detrás de eso escondía a este miserable, a este asesino. Después, por supuesto, cuando pasó todo esto, ahí me entero que ya había tenido dos causas. Es increíble. Es increíble. O sea, él ya tenía antecedentes penales. Claro, claro. ¿Las dos causas eran por violencia de género? No, no. Por lo que tengo entendido, una es por una presunta violación de una menor. Tremendo. Y la otra por tenencia de armas de fuego. No sé si sería este tipo... No, pero bueno, la doble combinación, ¿no? Ataque a las mujeres y armas. Claro, claro. Indudablemente un ser absolutamente peligroso. ¿Ahora dónde está él? Y ahora está en el hospital. En el hospital. El último dato que tuvimos fue el viernes pasado, porque el juez que entiende la causa, que es el doctor Ricardo Calcaño, prohibió que se den los partes médicos. Cuando yo se hizo la única audiencia que se hizo, lógicamente, porque no le pueden hacer la audiencia de formulación de cargos, porque el tipo está entubado, todavía está sedado. Marianela, ¿alguna vez usted pensó que su hija, tantos casos, ¿no? Que se conocen, ¿qué le iba a pasar a usted? No, Lorena, no. No, 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 por supuesto. Yo, de hecho, uno ve, sin ir más lejos, ese día yo estaba mirando justamente el canal de ustedes. Lo de la doctora. Lo de la doctora, lo de la... La doctora, el cuerpo que apareció en La Plata. Claro. Fue al día siguiente. Sí, 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 sí. Estaba mirando ese tema y, por supuesto, yo, es lo que digo todos, yo muchas veces he llorado frente al televisor, me conmuevo terriblemente ante casos a veces tan aberrantes, pero indudablemente uno, el dolor no es traslativo. Yo veía, por supuesto, con mucha pena, con mucha indignación, pero nunca, jamás, jamás en mi vida pensé que yo esto lo iba a vivir en carne propia. Y, sinceramente, es lacerante, no tiene, no tiene dimensión el dolor, no tiene dimensión. Yo ya, este, sé que mi cuerpo no soporta más dolor. Lógicamente, trato de estar, lo mejor que tengo, sacar una fortaleza, no sé de dónde, porque tengo... Dos nietos. Dos nietos a los que tengo que seguir. Y una hija que le confió a sus dos nietos, sus hijos, como si fueran suyos también, ¿no? Y confía plenamente, como nos pasa a las mamás con nuestras mamás. Sí, 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 por supuesto. No hay más tranquilidad que irnos a trabajar y saber que los chicos están con la mamá o la barra. Por supuesto. No hay, no se compara. Sí, 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 por supuesto. ¿Recuerda la última vez que usted habló, el último diálogo o algún recuerdo que usted tenga en estos poquitos días desde la muerte de ella? ¿Con ella? Sí. La última comunicación que tuvimos fue el día lunes, como a las nueve de la noche, porque ella en realidad hacía poco que había empezado a trabajar en ese lugar y entonces, bueno, había trabajado dentro de la misma temática en otro lugar, también siempre con chicos con discapacidades, con problemas. Bueno, ella se había preparado para eso. Y ahí hacía poco, entonces ella estuvo haciendo todos los trámites como monotributista. Sí. Bueno, entonces ella el lunes, después del mediodía, me mandó por mail la factura, tenía que presentar su factura. Entonces yo, como en mi casa tengo la impresora, entonces ella le imprimí las facturas y se las llevé ese día más o menos alrededor de las nueve de la noche. Esa fue la última vez que vi a mi hija. Fue la última vez que la vi. Cuando nunca, jamás, jamás me iba a imaginar que al otro día ya no iba a volver, que ya no la iba a ver más. Porque yo entiendo, yo sé que hay mucha gente con el mejor de los deseos, me trata de dar ánimos y todo, y bueno, desde la parte incluso espiritual. Yo lo único que sé es que en mi casa y en su casa hay un silencio ensordecedor que no tiene límites. Y ese silencio de no verla más, de no saludarla más, de no escucharla más, eso... No se puede ni poner en palabras, ¿no? No se puede poner en palabras. Ahora, ¿cuánta tranquilidad le dio a usted en medio de tanto dolor que lo hubieran encontrado? Porque hubo dispositivos, nosotros hasta hablamos con el jefe de los fiscales que se fue al cerro. Sí, sí, la verdad que sí, yo... Estaba prófugo, ¿cuánto tiempo estuvo prófugo? Sí, y estuvo, esto ocurrió el martes y a él lo sacaron del cerro el viernes, estuvo unos cuantos días. ¿Martes, noche, arriba del cerro, miércoles? Claro, miércoles, el jueves, claro, el jueves fue cuando ya encontraron... Lo tenían ubicado porque encontraron... Encontraron las prendas, encontraron... Materiales. Inclusive el arma, sí, eso yo, eso sinceramente, sinceramente yo tengo que destacarlo, por supuesto, de la fiscal Betiana Sendón, sinceramente, una leona, realmente, ella, ella, la montaña, lo mismo que el procurador, este... Bueno, buscaron, lo encontraron. Ahora, cuando lo encontraron estaba como... Mariano Cordi estaba un par de horas más y se moría, porque estaba deshidratado, se había intentado matar. Sí, también se disparó, pero bueno, de hecho... ¿Le falló? ¿Le falló? No sé si lo hizo, si la falla fue también premeditada o fue que sinceramente le falló, porque yo, la verdad, me hubiera quedado mucho más conforme con que él hubiera hecho lo que hizo con mi hija, lo hizo con él, porque yo, encima ahora, yo tengo que someterme a todo este escaño que significa tener que estar asistiendo al juicio. Y este... Sí, sí, realmente, todo eso no deja de ser, no deja de ser algo terrible, de tener que, por ejemplo, en esa audiencia que hubo, de escuchar que lo llamen señor, que el juez me diga, mire señora, se prohíben los partes médicos porque necesitamos preservar la intimidad y la privacidad de este hombre. O sea, nada a lo que me... todo lo que se le negó a mi hija. Y yo, lo único que espero, que si realmente, que si este hombre se repone y puede estar en condiciones de sentarse a un estrado, que realmente le pongan la pena máxima, que realmente sea así. Que realmente sea así. No nos vamos a olvidar de Valeria, sabemos que usted tampoco, sabemos que los hijos de Valeria están en las mejores manos. Sí, 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 sí. Gracias. Y es lo que pido, Lorena, no solamente por mi hija, sino que por las 21 que la precedieron. Y hay que salir... Que la precedieron, pero luego la siguieron otras 7 u 8 más, por eso queríamos tenerla usted. Claro. Porque... Y que pare, que pare esto. Sí, sí. Valeria tiene una historia, tiene hijos, le impidieron arbitrariamente continuar con su vida, con sus proyectos. Sí, es así. En este programa ustedes saben que además de ocuparnos de los casos más relevantes de la semana, estamos en todo el país, nos ocupamos de casos de todo el país y que muchos pasaron el olvido porque fueron tapados por otros. El caso de Paulina Levos, tiene novedades judiciales. Hace 13 años la asesinaron su papá, incansablemente luchó por que se llegara a juicio oral y público. Lo logró. Y estas son las novedades. Y sí, más cerca de la justicia. El crimen de Paulina Levos, ya era hora, ¿no? Hace 13 años que la asesinaron su padre, incansablemente habló del crimen de los hijos de poder, hizo muchísimas denuncias. Y finalmente, por lo menos, los encubridores y un supuesto autor material, van a escuchar esta semana que comienza la sentencia del juicio. El informe de nuestro compañero José Inesta. ¿Qué es lo que esperamos desde el día de que desapareció Paulina? ¿Qué es lo que esperamos desde el día de hoy? Y fundamentalmente ahora con más energía, porque las pruebas que se han dado durante esta audiencia de casi un año de un juicio oral, son más que contundentes respecto a la participación criminal en la maniobra de encubrimiento de estos siniestros personajes que eran altos funcionarios del gobierno del clan Alperov y Rosqué, que integraban la jefatura de policía del Ministerio de Seguridad. Yo no tengo la menor duda de que ellos saben a quienes encubren. Y lo más trágico de esta situación es que ellos mismos y sus abogados defensores se preguntan que, ah, ¿y a quienes encubren? Y si ellos están sabiendo. Saben, saben la verdad, saben toda la verdad. Así que, en primer lugar, esperamos eso. Que digan la verdad, que digan quiénes son los asesinos de Paulina, que digan a quién encubren. Ahora no cabe la menor duda de que Paulina cayó en manos de una banda de degenerados, que son padres, tíos, hijos, sobrinos, nietos, abuelos del poder. Eso no hay ninguna duda, habida cuenta, de que se ha movilizado toda una estructura del gobierno de la provincia de Tucumán, del clan Alperov y Rosqué, para proteger a los asesinos y a los encubridores. Y, por supuesto, que esta lucha no claudica acá, esta lucha no se termina acá. Continúa, porque hay mucha gente que tiene que dar muchas explicaciones a la justicia, principalmente aquellos testigos que han venido y han mentido, que han salido detenidos, porque sus mentiras han constituido delitos tremendos en plena audiencia oral. Y resulta que acá se han cometido atrocidades con mi hija, con el lugar donde la han encontrado, han destruido las pruebas, han destruido pruebas genéticas, han hecho todo tipo de maniobras, han liberado zonas, en definitiva se han dedicado a proteger sistemáticamente a los asesinos, a los encubridores, y han sido protegidos ellos, estos encubridores, por el clan Alperov y Rosqué, sostenidos en su cargo, ascendidos, recontratados, y eso causa un impacto emocional muy fuerte, que la verdad nos llena de energía para continuar en esta lucha por justicia y por verdad. Captados por la cámara, secuencias impresionantes de lo que pasó en los últimos tiempos, en distintas localidades, en todo el país. Vamos a empezar por este caso, en una heladería en Guaymallén, en Mendoza. Vean ustedes, cerca de las 3 de la tarde, un ladrón que se hace pasar por un cliente. Espera a que se vaya la mujer que estaba en la heladería para amenazar al empleado y llevarse la recaudación. Ahí está, él mismo no se confía de la plata que le va a dar y empieza a contar todo lo que tenía en caja. Pero todavía hay más, todavía le queda más, cerca de las 10 de la noche, en la misma heladería. Tres delincuentes entraron al local y amenazaron a los clientes. Entre ellos, había una pareja con un bebé, ahí lo vemos, vean el bebé, dormidito. La mujer se lo acaricia, que no quiere que se dé cuenta. Le sacaron billeteras y celulares. Por supuesto no dejaron la recaudación fuera del botín de la heladería, que ya había sido robada a la mañana. A lo que ahora le cambiaron la cerradura por una eléctrica, por la que para entrar y salir los empleados tienen que habilitar el paso. Y otro caso, en una estación de servicio en Tucumán. Vean las imágenes, son realmente impresionantes. En cinco minutos, cuatro delincuentes lograron hacer un golpe boquetero en una estación de servicio para llevarse la recaudación. También, ¿qué guardaba la caja de seguridad? ¿Creen que alguien ya la señaló, la marcó? Ya venían con la información de dónde estaba. Armados aprovecharon la madrugada para reducir al único playero. Vean ustedes, el señor de rojo, que estaba en el lugar, se está trabajando para poder dar con ellos. abrieron una pared con una masa y se llevaron justamente 260.000 pesos. Acá hubo alguien que los delató. Vean ustedes, el boquete que hicieron. 260.000 pesos lograron llevarse. Redujeron a la única persona que estaba trabajando de custodia en el lugar. Pero ahora le tenemos que hablar de este tercer caso. También quedó absolutamente todo registrado. Un local que ya tiene rejas en Longchamps. Robo a una lotería. Vean ustedes, parece un hombre araña, parece un mono. Estaba robando. La mujer, desesperada, tratando de pedir ayuda. El ladrón se acerca hasta el mostrador y empieza a escalar la reja de seguridad. Como si fuera un trapecista. Ahí lo vemos de nuevo. Vean ustedes, impresionante. La agarra la mujer, la trata de agarrar del cuello. La mujer logra apretar el botón de alarma en ese momento. Ese botón que lo tiene debajo de la mesa. Ahí lo vemos, bien tranquilo. Se da cuenta el ladrón. Entonces, ¿qué hace? Ahí lo vemos de nuevo. Vean. Salta por la reja, ella pide la alarma. Él salta, se abalanza hacia la caja, pero directamente se va. Desistió. Emprendió la huida a pocos segundos porque sabía que ya era tarde. No tenía nada que hacer. Juan Cruz Ibáñez tenía 23 años cuando lo asesinaron a mediados del año pasado, del 2018. A fin de año hubo algunas novedades. Él era la joven promesa de la NASA. Juan Cruz había ganado un concurso muy difícil. Estudiaba ingeniería en la Universidad Nacional de Cuyo y había ganado una beca en la NASA. Imagínense la familia, imagínense la promesa, todo el futuro que tenía por delante. Sin embargo, en un episodio bastante confuso, a Juan Cruz lo ejecutaron. El informe. Yo a Juan Cruz no lo voy a tener más. No lo tengo más, pero no quiero que haya más Juan Cruz. Somos día a día una cantidad innumerable de homicidios que se cometen, que se habla dos o tres días después, nunca más se habla y que nosotros las víctimas no tenemos respuestas. Este chico 10 veces había entrado a la cárcel. La última vez fue en marzo del 2018, o sea que después a los 3 meses comete el delito de Juan. Y la misma fiscal es quien lo deja libre, esto de lo que nosotros escuchábamos continuamente, la puerta giratoria, bueno, la puerta giratoria yo la vi. Según los médicos forenses nos dicen que Juan, digamos, fallece como a las 1 y media, 2 de la mañana, él aparentemente sale como a las 6 de la mañana, se bañó, se cambia ahí con ropa de Juan, está con Juan Cruz al lado, muerto, sacándose, llevó todo, todo, porque no dejó nada, no sé cómo hizo llevar todos esos bultos. Yo creo que no fue solo, yo creo que estoy casi convencida que hubo otra persona que también entró al edificio. Hay momentos de mucho, mucho llanto, de mucho, mucho llanto, pero mis hijos me llaman todas las noches y yo quiero que ellos me escuchen, estoy mal, tengo que estar bien. Yo era muy compañera, Juan Cruz con sus hermanos llevaban mucha diferencia de edad, entonces él fue como único hijo porque quedó solo acá en la casa, mientras nosotros ya también se habían ido a estudiar a Buenos Aires, a Rosario, y él quedó, entonces él fue criado como único hijo, teníamos una muy buena relación con su papá, conmigo, y bueno, y se extraña, se extraña su llamado. Le escribía que él tenía frases, una docente, ex docente, ya jubilada, que muy amiga de la familia, le propone a la comuna de Murphy de escribir en los tapiales, en los muros que no tengan, digamos, nada escrito, las frases de Juan, revivirlo y tenerlo presente de esa manera. Disfruta de la vida y ayuda a otros a vivir una vida digna de ser disfrutada. ¿Usted siente injusticia? Sí, sí, totalmente injusticia, pero tal vez sea, digamos, la parte judicial que no está bien tratada, digamos, que ellos lo tienen que hacer, que los tienen que dejar libres porque son menores. Está totalmente, o sea, estoy totalmente de desacuerdo en eso. Y sí, un crimen que arruinó a una familia. Estamos hablando de Mateo Villica. Mateo tenía 16 años. ¿Saben cuándo lo asesinaron a Mateo? El 28 de diciembre. Son esos casos que a veces nos genera cierta impunidad porque uno está ya pensando en el año nuevo, pasaron las fiestas y a una familia se le destrozó la vida y están pidiendo por justicia. Mateo vivía en Loma Hermosa, hacía dos años que iba a una parroquia, había hecho un grupo muy lindo y pasaba a buscar a una amiga para ir a la parroquia. Cuando luego la dejó en su casa, la acompañó, estaba a 30 metros de llegar a destino. Cuando algo pasó, algo pasó, intentaron robarle la billetera, algún otro elemento personal y lo ejecutaron. Lo ejecutaron a él y a toda una familia que está pidiendo por justicia. Por eso vamos a hablar con ellos. Esto ocurrió hace muy poquito. Hay solo un detenido y queremos que nos cuenten cómo avanza la causa. Gustavo, el papá de Mateo. Alejandra, gracias por venir. Esto fue hace muy poquito. Ustedes están en pleno duelo. Usted vino con... Yo quiero que lo muestre, por favor, Alejandra, porque es... Ahí está. Son estos casos, ¿no? Todos los pedidos que hicimos para Mateo. Son historias de vida, historias familiares que tienen nombre, apellido, una historia, un futuro que ustedes planeaban seguramente para Mateo. ¿Cómo era Mateo? Era hermoso, por donde lo veas. Era ocurrente, simpático, siempre con esa sonrisa que sale en las fotos. Transparente, muy ocurrente, muy... Lo que se le ocurría lo hacía. Una facilidad enorme para la computación, para la informática. ¿Qué creen ustedes que pasó el 28 de diciembre? Y pasa algo normal a lo que estamos acostumbrados. A lo que siempre decimos, nos robaron, pero por suerte no nos mataron. Hoy en este país se vive de esta forma. Lamentablemente le tocó a mi hijo esta vez pagar las culpas de gente que tiene que hacer y no hace. Lamentablemente siempre pagan justo por pecadores. ¿Lograron reconstruir? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo mataron? Simplemente salió de mi casa hasta la parroquia y en el camino iba a acompañar a una compañera, la iba a retirar de casa para que no se vaya sola caminando. Y en ese momento dos personas en moto lo interceptan y a punta de pistola lo roban las pertenencias. ¿Así nomás? Simplemente así nomás. ¿Cuánto tenía la billetera? 200 pesos. 200 pesos. ¿Qué más le robaron? El celular. Sí. Y tenía el documento y la tarjeta sube. Nada más. El buzo no porque llegó al hospital con su buzo. Bien. O sea que él tuvo una sobrevida de cuánto tiempo? Y es que en realidad fue casi instantáneo. Si bien lo socorrieron con mucha urgencia y el hospital estaba cerca, hicieron todo lo que estuvo a su alcance, pero había causado mucho daño ese impacto de bala. ¿Dónde fue el impacto? Entró por la pulmonar derecha e hizo un efecto porque es un calibre muy pequeño, según lo que tengo entendido, y provoca un daño tremendo. Le hizo dos agujeros en el corazón. ¿Ustedes tenían la certeza? ¿Tienen la certeza que Mateo no se resistió? Porque usted hablaba mucho de estos temas con él. Y además él había tenido también dos incidentes antes. Muy separados entre sí, pero no. ¿Qué les decía a usted, Gustavo, a Mateo? No. Él estaba enseñado a todas estas cosas. Estaba... Era precavido. Sabía cómo está la calle, cómo son las cosas. Él trabajaba en una parroquia con chicos con distintos problemas sociales. ¿Colaboraba? Exacto, colaboraba. O sea que él más o menos estaba al tanto de cómo eran las cosas. Este... Qué paradoja, ¿no? Porque tal vez uno de los detenidos, Quasimodo, vecino de ustedes, el único detenido en realidad, porque parece que el autor material está prófugo. No, no se sabe todavía. O sea, la policía está trabajando en otras pistas. Hay un solo detenido que es este chico menor de edad, de seis años. ¿Dónde está? Creo que está en La Plata, detenido. ¿El apodo es Quasimodo? Así le dicen. Por lo cual, mucho no se sabe, él tampoco contó y no hay testigos. Hay sí dos personas que lo socorrieron cuando lo vieron en la calle tirado. Sí, hay cámaras, o sea, las únicas cámaras que nosotros pudimos conseguir son las particulares, porque las cámaras del municipio no funcionan. Las cámaras del municipio de Loma Hermosa están desactivadas. Andan muy pocas, o sea, es más de todo. Lamentablemente cuando no necesita, no está. Gracias a las cámaras particulares se logró detectar la llegada de esta gente, cuando cometió el ilícito y se fue. Se está trabajando con eso, yo tengo mucha fe, las cosas se están haciendo bien. Conseguí, muchas veces se dice, ¿no?, que de la parte policial, bueno, yo en este caso nosotros conseguimos todo ese lado. Bueno, fueron las únicas personas que a nosotros nos contribuyeron hasta el día de hoy. Ustedes recibieron contención. Ni hablar. A ver, cuénteme. Y contención en todo respecto, apoyo, apoyo psicológico, apoyo de padre a padre, este, nada. Las personas que en un momento de desesperación como este, uno no sabe de dónde agarrarse. No, 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 cómo seguir adelante, ¿no? Yo pensaba, el 28 de diciembre pasaron la Nochebuena, la Navidad con Mateo. Sí, sí. ¿Qué recuerdan de esa noche? Contentos, cosas lindas de familia, somos una familia muy unida, que eso es lo que nos da la fortaleza para poder seguir. Y él, bueno, con sus chicos, sus amigos y todo, no, él... Y él con mucha empatía, ¿no?, con los problemas sociales, porque yo le decía, siempre, qué paradoja, porque tal vez, este, alguno de los chicos que él estaba ayudando, que tenían problemas sociales, pudo haber sido su asesino, porque en la localidad de Lo Más Hermosa es de donde es oriundo este chico que es detenido, que tiene cuántos años. 16. 16 también. Lo que pasa es que ahí hay un problema limítrofe, ¿no? Ahí se junta el partido de 3 de febrero con el partido de San Martín. Claro, claro. O sea que a veces es de 3 de febrero y a veces es de San Martín. Sí, se tira la responsabilidad de las jurisdicciones. Lo Más Hermosa está en el medio. Totalmente. No solo eso, sino que políticamente también. Claro. Porque uno es de un bando, yo los denomino así, uno es de un bando y el otro del otro bando. Exacto. Y ustedes quedaron en el medio. Exacto. O sea que, bueno, se trabaja para ver de dónde son. Más allá no importa, Andrés. Yo lo que quiero es que se haga justicia y se encuentre a quien le sacó la vida a mi hijo. No quiero un perejil, no quiero nadie puesto, yo quiero el que mató a mi hijo. En la filmación se ven que son dos. Sí, sí, sí. El que maneja y el que... Bueno, falta un detenido. No se sabe si es el autor material o fue Casi Modo, el menor que está detenido. Tal cual. Pero falta uno. Sí, sí. Y la investigación está avanzando, fue relativamente hace poco. Sí, sí. Se está avanzando con lo poco que hay. Estamos en feria. Y primero, claro, que no hay... Sí, ya terminó ahora la feria, ¿no? Pero bueno, hace muy poquito. Muy poquito. Pocos testigos, como siempre pasan estos casos. ¿Cómo se sigue adelante, sin Mateo? ¿Cómo se sigue adelante? Yo creo que es por inercia. Yo creo que no, no, no. Es por inercia. No sé. Si vos me preguntás cómo se sigue, yo no sé cómo estamos. Cómo se sigue porque esto parece un sueño. Nosotros lo estamos esperando. Sí, claro. Nosotros lo seguimos esperando. Yo estoy esperando que vuelva la tarde, que vuelva la noche, que salga de su pieza. Estoy esperando que use esa ropa. Lo siento, es muy difícil. Todavía está la ropa, está la habitación, está todo. Todavía en la computadora está la taza de leche que se tomó cuando se fue. O sea, mi hijo era un niño. Mi hijo, mi hijo era un niño todavía. Pero muy cuidadoso porque además la quiso ayudar a la compañerita. Siempre. Como buen hombrecito, ¿no? Muy caballeroso, muy caballeroso. Siempre le enseñé que a la mujer se la respeta. Claro, y la acompañó y bueno, y se dejó robar. Ustedes le decían, Mateo, que te roben pero que no te quiten la vida. Exacto. Yo le dije, entregale todo. Dijo, ¿qué va a ser? Golpeás una casa, te van a dar una toalla, un trapo, cortás una rama, te tapás y te da vergüenza. Ya está. Y tiene un hermano mayor él. Sí. ¿Cómo está? Bueno, está muy dolido, demasiado. Tiene la fuerza de la juventud. Tiene esa impotencia encima que hay que luchar contra eso también. Claro, claro. Obvio. Es difícil, es muy difícil. Es difícil, pero bueno, ustedes tienen... Muchas broncas, muchas cosas encontradas, muchas... A veces querés manotear y no sabés a quién, cómo, por qué, te pasan estas cosas. Ve gente que tiene el poder para hacerlo y como que no les interesa o como que no entienden. Porque uno a veces no hace falta ser experto en ciertas cosas, pero a veces tener el sentido común. Sí, la voluntad. Tengo entendido que usted no pudo todavía volver a trabajar, no sé si ahora retomo... No, yo no puedo trabajar todavía. No siento, no me siento las ganas, muchas desconcentraciones. Están los dos. Estamos los dos, yo también, por parte de enferma. ¿Y los chicos? Los otros dos hijos que tienen ustedes. Nosotros tenemos una contención familiar muy grande, gracias a Dios, somos muy unidos familiarmente. Entonces tienen alguien que pueda... Sí, sí, nosotros... Porque a veces uno como padre dice, no los puedo contener, ¿no? Claro, sí, sí. No, no, gracias a Dios, creo que nos educamos bien. Educamos bien a nuestros hijos. Por eso el cariño que le dan a Mateo, se lo dieron en vida y se lo dan ahora. Ahora, recibo mucho, mucho. Estamos muy agradecidos a todos los amigos de Mateo, a la familia, a los padres, porque eso nos contiene muchísimo. Hay muchos casos de homicidios de estas características, donde los matan y luego no recuerdan siquiera por la cantidad de droga. Sí, nosotros no sabemos si realmente, porque si bien es vecino del barrio, no sabemos si se droga o se droga. ¿El chico declaró o no? El chico está imputado. Pero no, pero... Sí, sí, declaró, declaró... Probablemente porque es menor no trasciende, pero tal vez ustedes se enteraron. No tenemos mucha información, o sea, más que ir a la fiscalía y queda detenido porque declara un montón de cosas que son incomprobables en el momento que las declara, como por ejemplo lugares donde estuvo y... Ah, tenía una coartada. Claro, no se pudo corroborar. ¿Qué le significaría para ustedes que encuentren al otro motochorro, al otro partícipe del crimen, no? Porque estuvieron ahí los dos, los dos lo mataron, ¿no? Mirá, si vos me decís, si te lo digo fríamente hoy por hoy, a mi hijo no me lo va a devolver nadie. Y a esta clase de individuos, a esta clase de personas, a esta especie, porque yo lo devolvino a especies, porque no se puede comparar con una persona normal, es una especie. A mí no me va a llenar, te soy sincero, porque ¿qué va a ir a la cárcel? La cárcel va a estar con el hermano, con el papá, con los amigos, están mejor adentro que afuera. Ellos tienen atención médica, nosotros para conseguir un turno en el hospital estamos un mes pidiendo un turno, esperando... O sea, esto es muy difícil, esto no es fácil, esto va más allá de todo. Pero una persona de trabajo, una persona honesta, se tiene que comparar con ellos, tiene muchos privilegios que nosotros como trabajadores, como aportantes, como individuos en la sociedad, no lo tenemos. No lo tenemos nosotros. Entonces vos me decís, ¿está bueno? Yo no sé si está bueno. Claro, no se lo van a devolver a Mateo. A mí no me devolve nadie. No. Gustavo, Alejandra, gracias. Te agradezco mucho. Sabemos y sentimos el dolor que están pasando. Tiene otros dos hijos y una familia hermosa. Y seguramente Mateo quiere que ustedes estén bien. Sí, seguro que sí. Seguimos con más Cámara del Crimen. Esto es Cámara del Crimen. Comenzamos el programa hablando del femicidio de Valeria Copa. Pasaron poquitos días. Fue el primero de febrero, pero otros homicidios se fueron sumando. Estuvimos con su mamá, se vino especialmente desde Bariloche. Miguel Paradiso estuvo retratando todo lo que escuchabas, Miguel. Y queremos verlo, queremos ver tu impresión del momento del crimen. Exactamente. Esto es lo que pasó y lo que imaginé frente a la catedral. Ella con su bicicleta. Exacto. Él atacándola con el arma. Claro. Ella con su gorrito. A cuatro de la tarde había terminado Valeria de trabajar. Él le insistió, le insistió para verse. Hoy nos enteramos por la mamá que lograron cruzar unas palabras. Pero ella enseguida, fue unos minutos, agarró la bicicleta. Exacto. No quería saber más nada. Estaba cansada, pero él la invadía, la llamaba. Ella probablemente fue para decirle, basta, ponerle un punto final. Pero no la dejó. Es verdad. Gracias, Miguel. No, por favor. Un gusto trabajar contigo. Igualmente, para mí estar en este programa. Gracias. En el programa de Ricardo Canaletti. Esto es Cámara del Crimen. Y la semana que viene nos volvemos a encontrar. Chau. Cámara del Crimen. 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 Cámara del Crimen.